Yo soy el primer robot gay, soy tan gay, super gay, soy el primer robot gay tan fuerte de Star Wars. Ah si, tengo un mensaje para el futuro. Todo es cambio de economía y bebés nuevos. Comprar con tu carro. Un bebé tan perfecto, tan... Ay no sean gay igual de mi. No sean gay igual de mi. Si, así es el futuro. Así caminando. Buscando a alguien, traviesa. Es tremendo. Si escuchate, todo es cambio de economía y bebés. Para cambiar la estructura. Convertir todo en robots. Yo soy un robot gay, tan gay. Gracias. Y pase buena noche por escucharme mis palabras. Robot gay. Y 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